Y bueno, tenemos algunos libros para comentar. Yo tengo uno muy interesante de Alain Rouquier, el politólogo francés, A las sombras de las dictaduras. Él es uno de los especialistas en nuestra región y ahora estudia el proceso justamente de las democracias después de la dictadura. Se llama A las sombras de las dictaduras, la democracia en América Latina. Y el otro muy interesante que recibí de otro francés, Alain Labrousse, se llama Geopolítica de las drogas. Y es interesante porque no solo habla de la prevención, del uso, que son los temas normales para hablar de la droga, sino también de una perspectiva geopolítica. El control de los territorios, las riquezas, los recursos naturales. Geopolítica de las drogas, de Alain Labrousse. Aprovecho para mostrar el último libro de Ignacio Ramonet, La explosión del periodismo. Internet pone en jaque a los medios tradicionales. Interesantísimo este libro, Capital Intelectual. Viene a Buenos Aires, Ignacio Ramonet, en dos semanas. Va a estar en Visión City Internacional y va a estar en un coloquio que se llama Las Revoluciones Árabes y la Nueva Geopolítica Mundial. 8 y 9 de septiembre. Ahí tiene la dirección Libertad, 1, 2, 6, 4. La semana que viene se lo comentamos otra vez.